No, 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 pero comencemos, ¿no? Vamos allá. Bueno, ya sé qué hacer acá. Acá pasa, obviamente. Ya sé qué hacer, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar. Acá va a ser algo de colores, de super colores. Vamos allá, vamos a comenzar. Empezamos, empecemos por negro. Negro lo voy a hacer acá. ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Acá está pasando algo raro. Si, ¿no? Decí centers. ¿He oído, chico? ¿Qué? 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 Ahora vamos a empezar por el color azul. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar por el color azul. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el color azul. Vamos a empezar. 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 el otro ojo, necesito pues otro ojo, ¿no? Bueno, necesito esta matriz Tengo que ir acá, perfecto Este otro ojo Tengo que ir acá Perfecto, ahora necesito otros labios No, necesito Otro, otro Mira este, que bonito Que bonito, ¿no? Mira este Tengo que ir acá En serio, pues no me... Mira estos mandalas Re bonitos Ya vengo, ¿eh? Mira este ¿Habéis? Mira este Tengo que ir acá ¿Habéis? Gracias. Gracias.